En mi viejo San Juan Cuántos sueños volteé de mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Y una tarde para ti a esa extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó junto al mar de mi viejo San Juan Adiós, 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 hoy bien feliz tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi reina en el mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Música Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver A San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 morir, mi querido Mi tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan San Juan